Estamos aquí desde la GMT, el número 12, aquí desde PiuTV, presentamos un poco de lo que está sucediendo aquí en el torneo de Cómpio. Aquí estamos con Cómpio, que ya debía le traje este desde hace un buen tiempo. Bien bien aquí, participando por esto, anotando a veces, enseñando, enseñando, para poder, para poder, para poder, para poder, para poder llegar. Gracias por ver el video. Este es el metido. ¿Quién se está regalando? ¿Quién atiende? Sonido. Yoям es mío. Va a salir cumpliendo por un sueño, que se le graban. Esperemos, si no, sabemos la tempesta de Mata. El patio del Niselta, aquí tenemos un video de Disney jugador. Tío, ya queremos uno de estos, que ahora vamos a hacer un de la propuesta carrera que me despierta a los hermanos y عن ellos. ¡Gracias! 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 ¡Puro pelo! ¡Puro pelo! ¡No van a pasar! expanded ... ... ¡Si! ¡Gracias! 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 ¡Te queremos! ¡Vamos a tragar sushi! ¡Vamos a tragar sushi a ver si encontramos aquí adiós, pero bueno, a ver bolas de carne, bolas de pulpo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!